Hola, soy Gamby, un día desperté y era furro y mi vida no volvió a ser la misma Advertencia, este video va a contener cosas sencillas, por favor sean convencibles con el creador de contenido También hay un momento bastante cringe, gracias Y muy buenas dragones y dragonillas de youtube, estamos aquí en un nuevo video y como prometí voy a hablar del tema furry, sobre todo mis experiencias Furry fandom es un fandom basado en el género furry, que se centra en gustos o contenidos que giran o incluyen animales antropomáficos Ya sean novelas, cómics, programas, animados, videos, arte en general, lo cual incluye seres con apariencia humana o rasgos de animales Seguimos la wiki Bueno, en resumen, un furry es básicamente una persona que le gusta animales antropomáficos para darle un resumito Como sabrán, la gran mayoría de ellos no han hecho cosas muy bonitas, que quieren que diga Pero la verdad no vine a hablar de eso, porque sinceramente eso no me afecta a mi integridad Y como dije al principio, vengo a hablar de mi experiencia Lo positivo, la gran mayoría de ellos son buena onda, eso incluye a mi mejor amiga, a su novio, a mi crush, a Luna Wolf y también a Ali Negativo La gente se centra en lo malo de ellos, o sea por ejemplo el estrictivo bien destacado de ellos sería Que ellos son supuestamente esofílicos, lo cual es un retundo error Y aquí la gran mayoría de que conozco no lo son Lo positivo Aceptan tus gustos, eso incluye el LGBT y cosas así Pueden personalizar tu persona, por ejemplo Ya me imagino que cual sabe en el mío y bueno Y eso Negativo Creen que todos los furries son resgasados La verdad es un retundo error Ya que yo me esfuerzo en mis clases e intento sacarme buenas notas En todo, bueno en la gran mayoría Aunque si soy sincero el tercer medio es de re difícil Literalmente es re difícil Y el cuarto medio puede que me toque peor Si, el cuarto medio, mi último año de clases Bueno Lo positivo La gente de furra suele ser muy creativa Eso incluye animaciones, serios dibujos Y lo que explique en la wiki de furri Negativo La gran mayoría de los contenidos furri son subidas de tono Pero un... O sea, incluso me pregunto el por qué La verdad no sabría decir Positivo La verdad Si tú tienes un traje furro No te van a reconocer Y si eres vtuber furro Tampoco te van a reconocer A no ser que tengas la mala Cuega como la mía Y tus amigos lo sepan Y te molesten con cariñito Por supuesto Negativo El roleplay furro Da terriblemente cringe A no ser que estés con tu crush O tu novia O alguien muy cercano a tuyo Y... No sé O sea, literalmente de color mariposa Y hablen cosas bonitas Lo negativo Tristemente Nadie te va a entender Porque la gente solo se fija en los cringe que dan un furro y sus fetiches Eso incluye el acoso Y ahora Se preguntan Tobar Si sabes todo lo negativo de ser furro ¿Por qué sigues siéndolo? La verdad No lo sé Es algo que me gusta Y aquí vengo a contar una historia Que me pasó Y por favor sean comprensibles Tenía 16 años Y era muy inocente Estaba bastante solo por los eventos recientes de pandemia En mayo de 2021 Entre meses de conocer a mi mejor amiga Ya había conocido a una chica llamada Nikki66 Bien ¿Qué tiene que ver mi mejor amiga en este tema? Bueno Ella había creado un grupo llamado las chicas fuertes O algo así Que era básicamente un grupo unisex O sea que pudimos centrar chicos como chicas El punto es que empezaría el problema Que yo al conocer mínimo tres días a la chica Ya me había enamorado de ella Y vuelvo a reiterar Antes que me lleguen un millón de funas Y un millón de cosas así Era inocente y pequeño Por favor Era inocente y pequeño O sea si ven mis videos hace tres años atrás Si da terriblemente cringe Así que por eso digo Era pequeño e inocente Para que lo pongan con un destacador tremendo Ya Ahora si Pasaron los días y ella fue bufunada Aquí había caído en la gran mayor mentira Ella supuestamente había muerto Y bueno ¿Qué pasó? ¿Recuerdan el GLMD de Secret Garden que hice en una oportunidad? Si Todo eso fue verídico Y aceptarlo de mayor a eso Pueden descartarlo de mayor a Pero Todo eso fue verídico Y era todo lo que estaba basado en el replay que había hecho con esta chica Un dato ex Bien Sé que suena bastante cringe O de niñatos Pero quiero recordarles que tengo Asperger Y si Realmente Era un pinche niño inocente Todavía no había visto el tema de los desmadres furros y todo eso O todos los desastres Por favor Era inocente Ya Ahora vengo a razonar ahora ya que maduré un poquito más Por favor Continúo con la historia Entonces en octubre ya había renovado mi vida Ya había cumplido 17 años Tenía crash Me estaba yendo mejor en el colegio Hasta que ella volvió Y me dijo que lo estaba engañando Sinceramente me hizo sentir mal Porque Me había mentido Y para peor Me decía que la había engañado Yo soy alguien sensible Obviamente con todo esto me hizo sentir mal Le intenté convencer de que fuéramos amigos y no amantes Porque ella Me había hecho daño Como vio a ella Y decidió Sacarme en cara a su novio Yo no la tomaba en cuenta Hasta que un día Me dejó de hablar Y ahí quedó realmente este tema Si soy sincero Pero como vuelvo a reiterar Era inocente y era amor Y estábamos en los eventos recientes de pandemia Y como sabrán Yo me sentía bastante solo Eso fue lo más difícil de contar A pesar del tiempo Yo Yo sigo con mi crash Y le conté todo este tema Ella fue comprensible Y me alegro el día ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con el mundo? En dragones Me ha tocado contar lo más cringe que me ha pasado en el furry fandom Que sería Tres cositas Dos de por qué ya los viví Se podría decir O lo que ya influenciaron conmigo directamente Y el tercero que literalmente estuve en modo espectador Así que bien Aquí vengo A contar mis experiencias más cringe Bien Me pasó algo que hubo un furro Que prácticamente Me obligó a que lo incluyera en la leyenda de todo el crack Bien dragones Ustedes saben que ya tengo los personajes de manera canónica Sushin Hade Toalisa Lona.excel O ya los personajes directamente Del cuarto libro Ya son de manera canónica Pero quiero dejar en claro Que si yo agrego un personaje Es porque influye en mi ciclo de amigos Muy cercanos Como por ejemplo Luna Wolf Que es una dibujante Una de mis mejores amigas También como Lona.excel Bueno Dark Lona.excel Más bien dicho Que somos mejores amigos Desde Que los mejores amigos Desde Dora Oh por Dios Como pasa rápido el tiempo Y esto incluye también a mi Crash Que es la chica que me sacó de mi depres Dos El mismo furro Me trata de hijo En mis directos Si esto es lo más cringe que me ha tocado En tema de 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 esto Así que Por favor Sean comprensibles Yo en una oportunidad Yo hice directos De Vendita y Machina En la plataforma Si Por favor Si soy sincero Yo roleaba antes Ahora Yo solo lo hago Con mis amigos Más cercanos Como mi Crash O mis mejores amigas El punto es que Recibí una gran funa Por responderle De manera roll O sea Por parte de los papus Y la verdad Fue terriblemente Incomodo Por eso Yo decidí rolear Con mis amigas Y más cercanos Pero el tipo No El todavía Me sigue diciendo Hijo Y para peor Es el mismo Que me obligó A agregarle La leyenda Ay Dios No sé Que hice Para merecer esto Sinceramente ¿Saben cómo terminó? Literalmente Lo bloqueé Así que Viene eso Todo mal Del otro día Por bloquearlo Te damos un aplauso Vale Con todo esto Claro Se preguntan ¿Por qué Hace furros Después de todas Estas experiencias Malas Y harto cringe Como dije Es algo que me gusta No puedo juzgar Algo por su portada Como digo La gran mayoría De mis amigos Furros Como Darklona Exel Su novio Mi Crash Luna Wolf Y Ali Entre otros más Me proporcionan Buenas experiencias Y me enseñan A ser mejor persona Como el Redani Leyo Y el resto de Papus Además Yo creo contenido Agradable Y apta para todos Aunque sí Quiero dejar claro Que hay personajes Subidotonos Como en su chine Pero si se dan cuenta No he llegado A tomar Más allá ¿Qué es? O sea Por favor Los que son Un poquito más grandes Me vale entender A qué me refiero Que no he llegado Más allá ¿Ya? Y bueno Dragones Ya tengo el video Donde cuento Todas mis experiencias De los Furries Espero que le haya gustado Espero Aunque Claro Lo que conté Son anécdotas No es para que lleguen A atacar a estas personas Por favor Se los obligo No quiero malos entendidos Y bueno Dragones Hasta aquí el video De hoy Espero que le haya gustado Y nos vemos En la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.